a las universidades, a los rectores, si pueden formar parte o no del directorio. Muchas gracias Martín por tu reporte. Hasta una próxima. Bien, a las 5 de la tarde con 39 minutos vamos a dar la bienvenida a Alfredo Alfaro, el CEO de First People Consulting, para que nos dé algunas recomendaciones de cómo conseguir, cómo mejorar de repente nuestra presentación en el mercado laboral, frente a esta situación que nos encontramos de pérdidas de empleo también y las situaciones que ha generado o que ha agudizado más la pandemia. ¿Cómo está Alfredo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rumi, buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia también. Sí, creo que es importante poder contextualizar la situación en la que nos encontramos en lo que es la empleabilidad, ¿no? Porque si bien es cierto, ya antes había problemas con el tema del empleo, pero la pandemia vino a acentuar ello. Entonces queremos saber de lo que es el lado profesional, cuántos de ellos se quedaron sin un trabajo y del sector también independiente. ¿Cuál de estos dos sectores fueron los más perjudicados o los más afectados en esta etapa? Bueno, y siguen siendo afectados. De repente profesionales dejaron sus puestos o sus labores para dedicarse o emprender la línea de ser independientes. ¿Cuál es el contexto que nos encontramos? Ambos sectores fueron perjudicados, Rumi. Actualmente tenemos cerca de 477 mil personas buscando trabajo de forma activa aquí en Lima. Estamos en niveles de desempleo de aproximadamente del 8.9 al 9.4, depende quién haga el estudio, y todavía estamos a un 24% más a niveles pre-pandemia. Es cierto, ha mejorado en el último trimestre, pero aún así estamos lejos de llegar a los niveles que había pre-pandemia, lo cual ha motivado que tanto las personas que estaban en el mundo corporativo, en el mundo profesional, hayan perdido su empleo y estén buscando otras opciones como independientes también. Y los que eran independientes han tenido que desvincular a personas en todo este contexto y están mirando con cautela si se van a atrever a contratar o no, de acuerdo a cómo se rige todo el panorama político que afecta directamente el tema de la empleabilidad en el país. Lo cual lleva a que los profesionales tengan que reestructurar sus estrategias en su búsqueda de empleo. Es cierto, la pandemia ha cambiado la forma como los peruanos y peruanas deben liderar su empleabilidad en este nuevo contexto. Entonces, si tenemos a 470 mil personas, estamos hablando de cerca de medio millón de peruanos en estos momentos buscando empleo, sea en el ámbito profesional o los independientes mismos. Entonces, estamos hablando que la competencia está bastante fuerte. Y usted nos habla de algo importante que es cómo reestructuro, cómo mejoro mi presentación para yo ser atractivo a que me puedan emplear o poder destacar entre la gran competencia que hay. Totalmente, Romy. Y creo que uno tiene que identificar primero en qué etapa se encuentra, ¿no? Si perdí mi empleo y quizás estuve trabajando mucho tiempo en una empresa y me estoy encontrando con un mercado que cambió mucho en los últimos años, o quizás estoy en esa búsqueda de empleo desde hace un año, año y medio, pero algunos meses no me logro recolocar. Y tiene que auditar su proceso en tres frentes principales. Espera un momentito, un momentito. Entonces, disculpe, solo para precisar. Entonces, primero yo tengo que identificar si es que yo ya soy una persona con experiencia en el rubro, ¿no? Porque perdí mi empleo, ¿no? Entonces, pero ya he ganado varios años de experiencia, entonces eso ya es un respaldo. Y la otra posición es de aquellos que recién están empezando, que de repente pueden pensar que es mucho más complicado para ellos. Entonces, una vez yo ya me identifique de qué lado estoy, sigue lo siguiente. ¿No? Tres factores señalaba usted. Y agregaría una opción más de personas que han estado trabajando siete, ocho años y que no han enfrentado una búsqueda de empleo en todo ese tiempo y hoy lo están enfrentando cuando ha cambiado mucho el contexto de reclutamiento hasta las competencias que buscan las empresas. Entonces, hay tres frentes principales. Ahí se me viene, disculpe, nada más, ahí se me viene a la mente que las personas, como usted señala, de que no tenían la necesidad de buscar empleo. De repente tienen un CV, un currículo en Vitae, que no lo habían modificado, que lo tenían ahí guardado en la computadora, en el laptop, y ahora toca mejorarlo, porque el diseño también ha cambiado. Ya no es la típica foto al costado, los datos, ahora hay otras, otras, otras presentaciones. Exactamente, inclusive, no solo desde la estructura del CV, sino como todo, ahora los motores de búsqueda, pues usan palabras clave para buscar. Entonces yo tengo que identificar esas palabras clave o keywords que trasladen mi valor agregado y lo lleven al CV para preguntarme por qué mi CV no me consigue en la entrevista. El segundo paso tiene que auditar su desempeño en las entrevistas de trabajo y no cometer ese error de estar yendo a una entrevista, otra, otra, y no me llaman y no reflexionar qué es lo que está pasando. Hay mensajes que no estoy dando, mi valor agregado no se está desplegando, no estoy impactando realmente, o no estoy dibujando en la cabeza del reclutador o del jefe lo que se perdería si decide no contratarme. Y el tercer punto, Rom, muy importante, que culturalmente afecta mucho a los peruanos porque no tenemos esa cultura de networking, tienes que establecer o reconectarte con tu networking. Tenemos que ser networking porque tan importante como todo lo que sabes y nuestra experiencia es que tan sólida tenemos nuestra red de contactos. Y nos cuesta a los peruanos hacer ese networking, contactar personas que no conocemos a través del LinkedIn, que es la plataforma profesional. Entonces esos tres frentes, audita tu CV, audita tu desempeño en entrevistas de trabajo y muy importante, tienes que tener una estrategia para conectar con los reclutadores, con los tomadores de decisiones y sobre todo con las personas que ya has trabajado anteriormente porque son tus principales voceros y sponsor a empresas que tú no tienes hoy oportunidad quizás de llegar. Y ahí, Romy, me gustaría precisar en algo muy importante que tiene un contexto muy emocional. Tenemos que entender que el quedarnos sin trabajo, yo sé que estamos en una conjuntura difícil, pospandemia, etcétera, pero el quedarnos sin trabajo forma parte de nuestro desarrollo profesional. No tenemos que tener vergüenza de alzar la bandera y decir a nuestros amigos, personas con las cuales hemos trabajado hace dos años, tres años, cinco años, siete años, que estoy buscando recolocarme o estoy buscando una opción de trabajo. Porque quizás ese practicante de hace seis o siete años con el cual yo trabajé, hoy quizás es jefe y ya pasó por tres o cuatro empresas, empresas a las cuales yo podría llegar, pero no me atrevo a abrir esa puerta o no soy disciplinado en tener una métrica de generar ese network. Me enfatizo mucho en el network porque también el 80% de las publicaciones, Romy, de oferta de trabajo, no se publican. Están escondidas. Porque ¿cómo funciona el mundo laboral? Sale el jefe, sale el líder y dice a su equipo, ¿tienen alguien para que pueda trabajar en el equipo? Entonces yo me pregunto, son las que están buscando hoy trabajo. Si a sus amigos, anteriores empleadores, personas con las que trabajaron, les hacen esa pregunta, ¿los refieren a ellos? ¿Están en el recordatorio de su círculo primario o de su network más cercano? Muy bien, hay que atacar por esos tres flancos, ¿no? Qué interesante lo que usted señalaba de estas, que las ofertas muchas, bueno, gran porcentaje de las ofertas laborales están escondidas. Y es cierto, cuando de seguro muchas personas buscan en internet, ponen para su especialidad y dicen, para mi carrera no hay mucho. Sin embargo, estas ofertas están escondidas y están en el conocimiento, bueno, o las tienen nuestros contactos, que no nos hemos presentado que estamos buscando empleo. Entonces la persona, si no tocan la puerta, pues nadie va a venir a ofertarte nada. No, y tengo yo que actualizar, porque si es un contacto, Romy, de hace 6 o 7 años, yo he cambiado en estos 6 o 7 años, pero si esa persona no lo sabe, ¿cómo me va a tener como referente para poder, pues, entregar mi CV? Lo cual viene también un punto muy importante, Romy, que hay que, hoy más que nunca, debido a la situación que estamos pasando, hay que tener foco en nuestra búsqueda, ¿no? Me encuentro con muchos profesionales, jóvenes, que envían CVs a todos lados. Y es difícil gestionar, ¿sí? Esa recolocación si tú postulas a 10, 15 o 20 lugares. Cuando lees la oferta te das cuenta que no cumples con muchos requisitos. Prefiero que postules a 4 o 5 y que esas 4 o 5 empresas empieces a buscar network dentro de tu red de contacto. Si alguien tiene a una persona conocida en esa empresa. Ojo, que persona conocida es para que me refiera. No significa que te va a garantizar la contratación. Pero también hay un contexto emocional, Romy, de que yo postulo a 20, 30 ofertas y no me llaman y siento, pues, aparece ese síndrome del impostor, que mi valor agregado no me suma, que mi valor agregado me impacta. Y no es así, sino que no estás teniendo foco en tu búsqueda. Y unido también, Romy, a algo que hoy, debido a este mundo competitivo en la cual diferenciarse ya no es una opción, es una obligación. Y tienes que hacerlo a través de tu exposición en las redes sociales. En este caso, LinkedIn, que es la red profesional por excelencia. Necesitas tener un perfil de LinkedIn que cumpla todos los requisitos. Necesitas tener presencia en esa red. Necesitas mapear a las empresas que te gustaría trabajar y empezar a generar conexiones con los reclutadores de esas empresas. ¿Con quién sería tu jefe en esa empresa? Además que, bueno, esta plataforma que es el LinkedIn, ¿no? Muchas de las personas, si es que alguien está interesado en ti, te va a googlear, ¿no? Va a decir, a ver, determinada persona. Si es que no estás en LinkedIn, entonces también eso habla de que si estás actualizado o no con estas nuevas plataformas. Porque esta es la mejor, esta es la nueva tendencia, ¿no? En lo que es contactos y también pueden ver rápidamente tu experiencia laboral, tu formación, está asequible para todos, ¿no? Entonces, le quería también, bueno, hacer hincapié, primero en lo que es este síndrome del impostor, que lleva a que muchas personas tiren la toalla, entonces, prontamente. Dicen, he mandado mi CV a 20 lugares y no me llaman. Entonces, de repente, no soy tan bueno. Y es que de repente sí lo es, solo que no está comunicando asertivamente, ¿no? Entonces, ahí pasa que hay que auditar ese CV, como usted señala, en un punto. Y mi desempeño en las entrevistas, y ahí me gustaría dar un ejemplo muy básico de desempeño en las entrevistas, porque a los peruanos se nos han dicho que hay que ser humildes. Y en una entrevista de trabajo, tú no puedes ser humilde. Es cuando tienes que desplegar tu valor agregado. Hay preguntas clásicas. ¿Por qué debería contratarte? ¿Por qué debería contratarte? ¿Qué te diferencia a ti de otros candidatos? ¿Cuáles son tus fortalezas? Son preguntas regalo, donde nosotros tenemos que aprovechar para desplegar toda nuestra experiencia. Pero un ejemplo muy simple. Candidato 1, que dice lo siguiente, lo que me diferencia es mi capacidad de análisis. Candidato 2, que dice lo que me diferencia es mi capacidad de generar estrategias para optimizar los procesos gracias a mi adecuada capacidad de análisis. ¿A quién contrato? ¿Al 1 o al 2? Al 2, que están diciendo lo mismo. Solo que esta persona no habla de sus fortalezas, habla de lo que logra con sus fortalezas. Y ese es un gran trabajo que nosotros hacemos en la consultora para recablar la forma como nos han enseñado a comunicarnos. El que habla de sus fortalezas no dibuja nada en una entrevista, pero el que habla de lo que logra con sus fortalezas dibuja en la cabeza del reclutador a un candidato o lo que yo me perdería si no lo contrato, dibujo acción. Entonces, tenemos que desplegar y desarrollar habilidades de comunicación. Yo sé que varios de tu audiencia dirán, pero eso es en términos más criollo, coloquial. Eso es floro. Desde mi punto de vista, que soy muy directo, yo creo que esa es una excusa para justificar que no has querido desarrollar habilidades de comunicación. en la cual tú tienes que ser vocero de tu valor agregado, de tu marca personal. Nadie lo va a hacer con ti. Exacto. Bueno, ya nos ha dicho un tip, ¿no? En estas preguntas clásicas. Hay que dar a conocer lo mejor que tenemos, ¿no? Y no ser tan, de repente, tan cerrado, sino dar a conocer todas las potencialidades, nuestras habilidades. Finalmente, señor Alfaro, las personas que deseen conocer más de cómo mejorar estas posibilidades de encontrar empleo, dónde pueden buscar mayor información. Rapidito. En LinkedIn, en redes, yo entrego mucho contenido de valor y gratuito todos los días. En LinkedIn, en Instagram, en TikTok también. ¿Cómo te encuentran? Como Alfredo Alfaro B. Alfredo Alfaro B, arroba Alfredo Alfaro B, tanto en LinkedIn como en TikTok y en Instagram. ¿Sí? Contenido de valor para que las personas aprendan realmente a liderar su empleabilidad. Muy bien. Porque después de los años de pandemia, tenemos que preguntarnos qué tipo de profesional necesita el sistema hoy. Muy bien. No es el mismo. Lo vamos a agregar. Lo vamos a agregar para también...